A José Luis Caballero, de la CIDH. Por Paolo Horkin. Respetuosas claridades. Primero, es la primera vez en Colombia que la terna para elegir fiscal la envía al presidente 195 días antes del fin del periodo, justo una semana después de la captura de su hijo Nicolás Petro por orden judicial solicitada por esa entidad. En 2008, la terna de la que se eligió a Mari Guarán fue enviada 24 días antes. En 2010, la terna de la que se eligió a Vivian Morales fue enviada 88 días después del tiempo. El 7 de noviembre, Vivian se eligió en 2011. La terna de la que se eligió a Monte Alegre fue enviada 7 días después de la fecha en que se debía hacerse. La terna de la que se eligió a Néstor Martínez fue enviada 23 días después de la fecha. La terna en la que fue elegido Francisco Barbosa fue enviada 202 días después de la fecha. Segundo, desde 2005 se han necesitado mínimo tres rondas de votación para la elección del fiscal. En 2011, tras 20 rondas de votación y dos ternas rechazadas, la corte eligió como fiscal a Vivian Morales. El Dr. Mendoza Diago ejerció el cargo en interinidad por 16 meses. En 2012, fue elegido Eduardo Montalegre tras 11 rondas de votación. El cargo fue ejercido en interinidad por tres meses por Marta Zamora. Al fiscal Barbosa lo eligieron tras cinco rondas de votación. El interinidad de ejerció por ocho meses Fabio Espitia. Tercero, diferentes sectores han hecho un llamado al respeto por la institucionalidad y la independencia de poderes. Malás, el presidente presionando la elección del fiscal, cuando en cabeza de la entidad hay una serie de investigaciones contra su campaña, familiares y personas cercanas.